Todo lo que fui y todo lo que soy Es suficiente para ti Es tarde para hablar, tú lo querías así Había tanto por hacer Nadie te puede entender Cuando toques el cielo y no se sienta igual Habrá alguien ahí Tratando de imitar Cuando toques el cielo y te sientas morir No habrá nadie ahí Que doy todo por ti Que te ame como yo a ti Ahogado en soledad Viviendo sin creer Que encuentre la felicidad Yo sigo aquí sin comprender Cuando toques el cielo y no se sienta igual Habrá alguien ahí Tratando de imitar Cuando toques el cielo y no se sientas morir No habrá nadie ahí Que doy todo por ti Que te ame como yo a ti Nadie puede entender Cuando toques el cielo y no se sienta igual No habrá nadie ahí No habrá nadie ahí Tratando de imitar Cuando toques el cielo y no se sientas morir No habrá nadie ahí Que doy todo por ti Que te ame como yo a ti Jovan Domacevic en Real Plaza Trujillo ¡Uh!